Una figarra Se divertía tomando el sol todo el día con batidos de naranja y de limón, chocolate rellenito y de licor Se divertía, cigarras, cigarras, cigarras Y una hormiga guardaba comida, comida Tenía tanta que en casa ya no le cabía Cascaritas de aguacate, melocotón, chocolates con almendras y un melón Tenía tanta, cigarras, cigarras, cigarras ¿Por qué no guardaba unas cosas de comer? El invierno es frío, sabe usted Diga, cigarras Pequeña hormiga no me gusta trabajar Solo en la piscina quiero estar Soy la cigarras Déjame en paz ¿Quién tiene hambre? Cigarra, cigarras, cigarras Ni una amiga De pan le prestó su vecina Ni batidos de naranja o de limón Ni chocolate rellenito de licor Tenía hambre Cigarra, cigarras, cigarras No te sientes Todas las imágenes Traba la limón Si no guardaba un nuevo Sentir la limón Si no guardaba un híbrito Sentir la limón Oh, no guardaba un híbrito Sentir la limón Snare Tus al pergadro Tienes Sal S Tienes Tac Tienes 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 ¿Por qué no guarde algunas cosas de comer? El invierno es frío, sabe usted, diga cigarra Pequeña hormiga no me gusta trabajar Solo en la piscina quiero estar, soy la cigarra Déjame en paz Otra cigarra, 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 cigarra Se divertía tomando el sol todo el día Con batidos de naranja y de limón, chocolates rellenitos de licor Se divertía, cigarra, cigarra, cigarra Se divertía, cigarra, 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 cigarra Se divertía, cigarra, 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 cigarra